No acompañamos la propuesta de eliminar la prima y tampoco la propuesta de aplazar su PAC. Por el contrario, invitamos al Gobierno Nacional a concurrir también con al menos el 40% del salario mínimo que había estimado para el subsidio de la nómina normal. Como Gobierno Nacional vamos a pagar el 50% de la prima de junio para los trabajadores formales que están en el rango de un salario mínimo. Es una vergüenza con las víctimas que solamente han entregado menos del 10% de los bienes que se comprometieron a entregar para las víctimas. Les debería ver vergüenza y pena a los firmantes de ese compromiso y no cumplirle a las víctimas del conflicto armado. Es delicado ver firmantes del compromiso que hoy están otra vez delinquiendo, otra vez haciendo todo lo necesario para ir en contra de la paz en Colombia. El señor Santrich, el señor Márquez, el paisa. Qué lástima no haber explotado a Santrich, hombre, para que aprendan a respetar a los colombianos y habrán aprendido a respetar a las víctimas. Es el colmo y la sinvergüenzada de que firmantes que dieron la cara y dijeron que le iban a cumplir a las víctimas hayan salido con semejante chorro de babas. La sinvergüenza les debe dar. Si invirtiéramos el 1% del presupuesto general de la nación por cuatro años, nos pondríamos al día al menos en las condiciones mínimas básicas para tratar a una persona privada de la libertad como un ser humano. Y creo que, señora ministra, dejarles inquietud y me gustaría que usted me diera respuesta si usted está dispuesta a pelearse un ítem en el presupuesto general de la nación del 1% de cuatro años. A usted le queda tal vez dos años, obviamente, pero a mí en esos próximos dos años pelear con la ayuda del Congreso, que yo creo que aquí la voz le están diciendo hay que humanizar el tema carcelario, el 1% del presupuesto general de la nación, cada año para seguir adelante con este plan maestro que usted nos ha anticipado. Y yo creo que si nuestros niños y nuestros jóvenes nos ven a nosotros a pesar de esas diferencias haciendo eso, ¿tú sabes cuánta gente en este momento puede pensar que pueden cumplir a pesar de esas diferencias? Tú no sabes cuánto Dios va a bendecir tu vida, Angélica, porque tuviste esa iniciativa y la gente tiene que saber que la iniciativa no la tuve yo, la tuviste tú. Y tú no sabes cuánto Dios va a bendecir tu vida por haber generado un espacio de esperanza para tanta gente. Este tipo de programas o este tipo de diálogos, lo que le genera a la sociedad es posibilidad de acercarse, de no cerrar, de no poner muros, que no cruza, poner puentes. Y yo creo en los puentes. El día de ayer radicamos ante el Coro Nacional con el acompañamiento del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud, las mesas técnicas correspondientes y la Mesa Nacional Interreligiosa de Colombia, que incluye la Iglesia Católica, Iglesia Cristiana y todas las denominaciones religiosas del país, el protocolo de bioseguridad para la reapertura de los templos. Le damos a la espera de la respuesta del señor Presidente de la República para la fecha indicada a esta reapertura. Estamos listos porque el sector interreligioso es respuesta para la familia y respuesta contra la violencia intrafamiliar. Todos unidos transformaremos nuestra nación. Gracias. Gracias.